Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Juan Pérez, soy psicólogo y artista visual. Actualmente colaboro en el programa TAOC de talleres comunitarios para la Faro Tláhuac, en un taller de arteterapia para estudiantes y padres de una escuela primaria de la comunidad. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio catártico que nos permitirá descargar cierta tensión que hemos acumulado debido al encierro y al quedarnos en casa provocado por esta pandemia que nos está exigiendo hacerlo. De primera instancia vamos a utilizar dos lápices, uno en la mano izquierda y el otro en la mano derecha. Tenemos una base de papel que puede ser cartulina o cualquier otro tipo de papel, entre más grande mejor. Lo vamos a pegar sobre una base, sobre una mesa o un escritorio y lo más importante es que no se mueva, ¿ok? Este ejercicio lo podemos hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Iniciaremos con tres respiraciones profundas. Vamos a empezar a hacer trazos en toda la superficie del papel trazos tenues e independientes uno del otro. Tratemos de que cada mano vaya por todo el papel de forma independiente a la otra. Vamos a suponer que tenemos un termómetro en el que estaremos haciéndolo en diez pasos. Conforme el paso avance, nosotros aceleramos la velocidad y la intensidad del trazo. Paso tres, paso cuatro, paso cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo más rápido que puedan, lo más rápido que puedan. Griten si es necesario. Y bajamos el ritmo poco a poco hasta regresar al paso número uno. ¿Ok? Bueno. Posteriormente a esto yo voy a utilizar plumones, pero ustedes pueden utilizar colores de madera. Lo importante es que tengamos un color que contraste con esta superficie. Vamos a utilizar el rojo en este caso y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar figuras dentro de todo este rayoneo. Estas figuras pueden ser figuras abstractas, incluso no necesariamente formas. Podemos ubicar ciertas formas por aquí y figuras. También el rayoneo nos da la posibilidad de generar un mosaico. Si se dan cuenta, tenemos ciertos espacios dentro de cada rayoneo. Y lo que podemos hacer es seleccionar ciertos colores para iluminar y rellenar estos espacios y generar así un mosaico. Bueno, aquí había hecho yo un ejercicio previamente para que pudiera ver el resultado final. ¿Ok? Utilicé la misma técnica del rayoneo y después ubiqué ciertas figuras, que en este caso son abstractas. Y posteriormente, lo que hice fue rellenar esos espacios para generar un mosaico. ¿Ok? Bueno. Recuerden que para nosotros nuestra mayor celebración es volver a estar juntos. Y los esperamos en el 14 aniversario de la Faro Cláhuac, invitándolos a que se queden en casa. Gracias. 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 Gracias.